Fiorella Sargenti se pasa a FM Metro y FM Metro negocia con los vecinos de mi edificio la intervención del copiado de obras y de posicionamientos que termina en TEA lo cual va reproduciendo un mapa de actividades, haciéndolo cada vez más grande porque al mismo tiempo lo mismo hace Nacional y Rock Radio, lo mismo hace FM UBA y así sucesivamente y FM la tribu también, lo cual es maravilloso porque parece que todas las personas que estudian y se reciben no pueden vivir de otra cosa que del copi-pasti y todas responden al mismo sistema mediático que inició esto porque llega hasta a Vorterix, el personaje este que hace una casa con 10 chinos que me toma el nombre a la expresión que tuve yo en Nacional y Rock Radio o sea, una cara de durez descomunal de él y de los compañeros que tuve en Nacional y Rock Radio me escucharon claramente pero en fin, bueno, para qué vamos que además, él al mismo tiempo se codeaba con Hernán de acá a la esquina que el Hernán de acá a la esquina se la daba de contacto de indios quilmeños, viste, nada menos y que despuntaba al mismo tiempo en el asentamiento en la boca de un sector ligado a... bueno, en fin, y así sucesivamente, todo es así ¿me entendés lo que te digo? absolutamente todo es así y algo más de bohemio que aparece con el mismo nombre del blog que hacía el sistema de acoso en determinado lugar y después tenés, agradeciendo a los bomberos de la boca en la 2x4 una radio como la 2x4 que defendió a utranza al macrismo, ¿no? y así sucesivamente tenés más y más y más y más no importa lo cierto es que no importa FM La Tribu lo que ve, ante todo lo que ve no es hasta qué punto la derecha mete guita y mete mano en joderme sino que la mirada de FM La Tribu y de otros medios y de partidos incluso como el feed es muy puntualmente y muy claramente que hay que solidarizarse con los que asesinen zurdos para poder después hacer canciones que vendan mucho dinero y con la recaudación después pelearse de vueltas generar cuatro particiones políticas volver a asesinar zurdos por obras y por guita y volver a hacer canciones lo cual está muy bien porque es seguir la lógica kirchnerista que le conviene al macrismo así que ahí tenés el panorama completo por esta vía algún día va a ser Aldo Rico presidente y Luis Abelardo Pativice porque los pueblos tendrán siempre los gobiernos que se merezcan no 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 no